Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Bueno, en estos momentos son las 11 y cuarto de la mañana Comenzamos un nuevo día aquí en Huesca Y yo estoy en silencio, a oscuras Preparando la comida, recogiendo un poco la cocina Y mi familia está en el club con los niños Los mayores, a ver, a las 10 de la mañana Ya empieza el club de los niños con las monitoras Hay dos monitoras que son muy divertidas y majas Y nada, mis hijos ya a las 10 y 20 así ya se han ido Los mayores ya van solos Pero Elaya no se atrevía a ir con sus hermanos Ya sabéis, Elaya es un poquito más asustadiza Y tal, entonces al final ha ido con mi marido Para ver si se va integrando poco a poco Y así otro día a ver si va con sus hermanos mayores Bueno, y por aquí no ha aparecido nadie más Deciros, esta noche hemos pasado más calor que la anterior Porque ayer a la noche no he hecho tormenta Entonces no hemos conseguido enfriar la casa Yo ahí, no sé si lo veis Tengo un termómetro de esos que miden la temperatura Ayer a la mañana, cuando me levanté pronto Estaba a 23 grados la casa Pero hoy estaba ya entre 25 y 26 grados No hemos conseguido enfriar la casa Pues porque ayer no he hecho tormenta Ayer pasamos calor Y hoy ya la temperatura está subiendo una pasada De 25, yo creo que ya estará en 28 Eso es, ya está en 28,8 Y eso se pone a 32 grados o así Nosotros no recordamos haber pasado tanto calor Los años anteriores Solíamos venir antes de la pandemia Y han pasado 3 años Y no sé Está haciendo mucho, mucho calor A ver si esta noche echa tormenta Y yo, pues estamos intentando Mantener la casa lo más fresquito posible Tenemos ahí un ventilador de aire Lo tengo en marcha en esa parte de la casa, del sofá Tengo puesto ahí un programa de verano De estos que te van contando noticias, sucesos Tal y cual, para entretenerme Y estoy haciendo la comida Hoy, hoy vamos a comer legumbre, alubias Porque llevamos muchos días sin comer legumbre, puchero Y al final mis hijos, lo que mejor comen es de puchero De cuchara Y al final, sé, sabemos que hace mucho calor Y entran mejor comidas fresquitas Pero mis niños son muy tradicionales De comida muy de puchero, de Euskadi De toda la vida Entonces, no les podemos poner ensaladas Gazpacho y estas cosas Porque mis hijos no comen Y las legumbres Son muy nutritivas Te dan mucha energía Y pues nada, hoy alubia roja Alubia roja Nino, nino, nino Haciéndose Seguro que está riquísimo Y nada, yo voy a darme Me acabo de lavar la cara Me voy a dar cremita Me queda recoger alguna Algún platito que tengo por ahí Y mirad Esta es nuestra situación Tengo por aquí el portátil Para ir cargando los vídeos Pero esto es muy lento Muy lento Tardo dos días en subir un vídeo Dos o tres días Y nada, ahí tengo el walkie talkie Para comunicarme con mi familia Que se han llevado un walkie talkie Y así los niños Si les pasan algo Pues me avisan Me he puesto este vestido Tampoco es que sea un vestido muy fresquito La tela es un poco gordita Tengo que comprarme vestidos así De piscina, de playa Que sean súper fresquitos Pero bueno, como es de tirantes Y es cortito Pues estoy súper a gusto Sin sujetador, sin bragas Estoy sin nada Porque ya todo molesta El sujetador, las bragas Todo molesta Estamos en bañador todo el día, ¿vale? Sin maquillarme Bueno, todo el día con la cara lavada Y nada No sé cuándo voy a lavarme la cabeza Desde que hemos venido Todavía no me he lavado la cabeza con champú Porque estamos todo el día en la piscina Tanto a la mañana como a la tarde Y de momento Se me mantiene bastante bien el pelo Ya cuando vea que tengo un poco de sastre Pues me lavaré con champú Pero claro Me ducho dos o tres veces O cuatro veces en la piscina Intento quitarme El cloro de la piscina Con la ducha Y ya está Y ya está Y entonces En estos momentos Como estoy sola y en silencio Voy a aprovechar Que tengo la casa un poquito recogida Igual pasó la escoba Y voy a aprovechar Para leer Estar tranquila Uy Ya os comenté Que estaba leyendo Este libro De Saluda a Gaya Elvira Freire Es una catalana Con origen gallego Y nada Me gusta mucho Me estoy empapando De esto Cada vez me gusta más Tema de De la naturaleza De No sé El mundo místico De Piedras que desprenden energía No sé Las plantas Que desprenden Vibraciones Tal y cual Y nada A ver si me aficiono Más a la lectura Saco tiempo Y quiero comprarme Más libros De este estilo No sé Me gusta Me gusta mucho Me conecta más Me conecta más aún Con la naturaleza Bueno aquí viene mi marido Marido mío ¿Él hayas Ha quedado allí? No me lo creo ¿Vai? Que le ha costado Que le ha costado No me creo Que la haya Se ha quedado sola No pero me he ido ¿Sí? ¿Te has ido sin decirle nada? Pues se va a poner a llorar Iñaki Voy ahora Vas ahora A ver si aguanta Me ha venido La petarda de Elaya Quiere irse a la piscina Elaya ¿Por qué no te has quedado Con los demás niños? ¿Eh? Porque Aitano No me Porque Aitano te acompaña Porque Aitano No me acompaña Pero Irene me ha ayudado a cortar ¿Y por qué no te quedas con Irene? Irene te ayuda Iñigo Pero Aitano Aitano Me ha dicho que no juega conmigo Porque yo quería jugar con Pero Aitano Aitano está haciendo otras cosas Tú tienes que jugar con los otros niños No ¿Por qué no? Porque Aitano Le pintando es para jugar Elaya Tienes que estar con los otros niños Pintando Jugando No Sí No Pues nada chicas y chicos Mi lectura ha durado tres minutos Tres minutos ha durado mi lectura Nada Mi marido ha ido con la raqueta A jugar a fronttenis un poquito Porque Porque Aitano Pero Aitano está al lado vuestro cariño Pero yo quiero jugar a troqueta con Aitano Ya pero Aitano está jugando él haciendo un poquito de deporte Y yo quiero morro Pues nada Porque yo quiero jugar un día Te llevo un día Pues nada Esta petarda no me deja Esta petarda no nos deja estar tranquilos No nos deja Quiero ir a la piscina Así que me pondré el bañador Y nos iremos a la piscina Pues eso Mi lectura ha durado tres minutos Pero bueno Llevaré el libro Y la Pamela Y mientras Elaya está en el agua Pues yo me pongo a la sombra ¿Eh? A ver La hijita Couscous Sousa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, me he pegado un chapuzón He estado con el Aya jugando en el agua Y mirad, hace Fresquito, cuando te mojas Hace brisa, ¿verdad? Pero tú que no estás mojado El aire es caliente, ¿no? El aire es caliente, dice Pero no sé, yo estoy con frío y estamos a la sombra Me dice mi marido que soy la más blanca De aquí Estoy súper blanca Pero es que siempre estoy a la sombra Ahora también estoy a la sombra A mí no me gusta tomar el sol No me importa estar blanca Encima el sol, el sol envejece El sol es malo Nada, ya he tomado el sol cuando estaba en el agua Y yo ya a la sombra De hecho, es una pena Pero ahí hay un montón de tumbonas Que ya están cogidas a la sombra Es que nosotros no nos podemos tumbar ¿Verdad? En las hamacas Porque tenemos que vigilar a estos petardos Pero ahí Ahí estaríamos súper bien tumbados a las tumbonas Pero es imposible Y Elaya está como una sirenita en el agua Ahí Y mirad, están jugando a voleibol ¿Veis? Hay un montón de niños y gente Irene y Ñigo son los más pequeños No sé si tocan balón Pobre Irene Que no toca balón Pero Irene tiene actitud Tiene actitud Le gusta la juerga Le gusta estar ahí Qué guay Chicas y chicos En estos momentos son las cuatro y media de la tarde Y estoy aquí Con mi portátil Que bueno Intentando subir vídeo Aunque sea un porcentaje Aunque sea 20% El tema va lento Con la tele puesta Está un poco ya el tema patas arriba Hay la habitación Los niños sin recoger las cosas Pero bueno Ahora es mi momento de relax Se han ido a la piscina Ya hace un rato Con su padre Y yo estoy aquí Pasando un calor Estamos a 30 grados Dentro de la cabaña Tengo puesto ahí el aire En el baño Enchufado Y bueno Me llega un poquito de aire Hasta aquí Así que bueno Ni tan mal Lo tenemos todo el día Enchufado Estoy viendo El tiempo que va a hacer Los próximos días Hoy pone 34 grados de máximas Mañana 35 Luego 36 Luego 37 38 Hasta un día Va a hacer 39 grados Y luego ya Al día siguiente Baja a 35 Pero bueno Vamos a estar así Yo cruzo los dedos Para que se tormenta Alguna tarde noche De estos Pero no tiene pinta No sé Al final tampoco Te puedes fiar del tiempo Pero en el tiempo Pone que no Que no va a haber tormenta Esto nunca se sabe Pues eso Ahora aquí Pasando calor Pero bueno Estamos de vacaciones Así que uno Una se lo toma De otra forma Estoy en silencio En relax Y me ha entrado El antojo De comer galletas De chocolate Que tienen ahí Mis hijos Trajimos un montón De galletas Y claro Si solo me comiese Un paquetito Pues bien Pero si me como Dos o tres Porque esto es Empiezas a comer Y no paras Tenía antojo Tenía necesidad De comer un montón De galletas Y lo he hecho Y ya está Y no pasa nada Ya está Ya lo quemaremos Enseguida iré a la piscina A quemarlo Y bueno De momento Lo que estamos haciendo Es desde que hemos venido Estar en el camping De relax Disfrutando de las actividades Aquí De la piscina De los juegos De los niños Y ya cuando estemos Un poquito aburridos De estar aquí Pues empezaremos Vamos a hacer Un poquito de turismo De todos modos Hoy vamos a ir Al pueblo De al lado Vamos a ir al pueblo A hacer compra Porque no tenemos leche No tenemos Hay poco café Necesitamos cositas Entonces luego vamos Y sé que hay un eroski Luego os lo enseño Hay un eroski En el pueblo de al lado Un eroski chiquitín Y eso Que cuando vayan pasando Los días Ya iremos a hacer Un poco de turismo Nos gusta ir a bañarnos A un río Que está por allí Por allí Ya os diré otro día Quiero ir a visitar A un pueblo Que debe de ser Muy bonito Os lo digo ahora A Insa Que debe de ser Un pueblo medieval No estamos cerca De Ainsa Pero estamos Bueno Que se puede ir En media hora A ese pueblo Y lo quiero conocer Que es un pueblo Muy bonito Pero eso El turismo Lo dejaremos Para Porque vamos a estar Aquí 15 días Entonces Ya cuando nos empecemos Un poco a hartar De estar en el camping Pues iremos a hacer turismo Y mientras tanto Pues aquí Voy a aprovechar Del silencio Porque esto Ya sabéis Con tres niños pequeños Pues es imposible Porque hemos intentado Descansar después de comer Pero Elaya estaba aburrida Que quería ir a la piscina Que quería esto Que quería lo otro Y bueno Pues es lo que hay Uno intenta descansar En vacaciones Pero Todavía Es un poco difícil Para nosotros Chicas y chicos Me he venido A la tienda pequeñita Que hay en el camping Urgentemente A comprar leche Finalmente Hemos decidido No ir a hacer compras Al pueblo de al lado Pues porque Estamos como muy relajados No nos apetece movernos Irene está Con una amiguita Que ha hecho En el grupo Uy Irene ha hecho Una amiguita En el grupo Bueno ya Los niños se están Integrando Con las actividades Del grupo Con la gente Íñigo está ahora En un torneo de fútbol Y en estos momentos Está toda la familia Ahora creo que Irene me ha dicho Que iba A ver el torneo De fútbol Con Íñigo Y está ahí Su padre viendo Con Elaya Así que Nos da muchísima pereza Movernos del camping Y la verdad es que A mí también No quiero coger el coche E irme por ahí Así que voy a coger Un litro de leche Que de momento Lo que no tenemos Es leche Y algún yogurto Así que nos hace falta A ver qué es Lo que veo por aquí Hola ¿Te lo hiciste? Ah, que no lo veía Vale, gracias He venido a casa A traer la leche Y el yogurto Que he comprado Para desayunar mañana Y bueno Yo creo que podemos Aguantar hasta mañana Ya tenemos algo De comida todavía Y podemos Susistir hasta mañana Pero Hasta mañana Hasta pasado Y bueno Y si no Iremos al restaurante A comer O a cenar Vamos a ir Viendo sobre la marcha Bueno Parece que está sacando Un poco de aire A ver si bajan Las temperaturas Que hemos pasado Muchísimo calor Qué horror Están entrando nubes No creo que se tormenta Pero por lo menos Están empezando A bajar las temperaturas Ay Yo estoy ya Abriendo las ventanas Porque dentro de casa Ya hace 32 grados Qué calor Qué calor Y nada Me voy a unir a mi familia Voy a ver Iñigo Qué tal anda Qué tal se lo está pasando Y nada Nos vemos por allí Sir Mirene Te empujo Iñigo sola Tú la vas the faire Uy Se escapa la pelota Sí Xabi ¿Se la sabe Xabi ¿Se la sabe ¿Se la ley Xabi ¡Liñigo! Empezamos un nuevo día un nuevo día soleado caluroso por Huesca en el Pirineo Aragonés y bueno, en estos momentos son las 11 y 20 de la mañana los mayores están en el club con los niños, con los monitores y mi señor esposo y yo, con el Haya vamos a aprovechar para hacer unas compras en el pueblo de al lado es que urgentemente necesitamos estamos sin leche y un montón de comida para los próximos días y nada, va a ser media hora y van a estar entretenidos haciendo actividades hasta las 12 y media así que les dejamos walkie talkie que el walkie talkie tiene un recorrido una distancia de 6 kilómetros o así para poder comunicarnos y eso, voy a avisarles a los mayores y nada, ya estoy preparada llevaba llevaba un montón de días sin pintarme los ojos y darme un poquito de rímel pero hoy ya he dicho bueno, ya es el día de pintarme un poquito de verme un poquito mejor me he puesto un top lencero y unos pantalones cortitos así fresquitos estoy sin sujetador desde que he venido al camping ando sin sujetador tampoco lo necesito y ando cómoda buscamos comodidad Dicho esto nada, voy a avisar a los mayores Irene Ya estamos en Eroski es un Eroski muy chiquitín se les llama Eroski City de pueblo y nada, vamos a empezar con la compra hemos cogido esta baguette que cuesta 50 céntimos pan de molde esta de silueta integral 100% que cuesta 1,70€ necesitamos este papel transparente pues para empaquetar bocadillos y así vamos a coger un bote de menestra de verduras que cuesta carísimo 4,45€ este de aquí pero es de muy buena calidad de productos de navarra vamos a coger lechuga ensalada tipo canónicos varias bolsas de este estilo para hacer unas ensaladitas y un poco de doritos vamos a darle un poquito de alegría al cuerpo dos paquetes de doritos que estaban en oferta por 1,75€ cada paquete salmorejo mi marido no quiere pero yo me voy a llevar este salmorejo por 2€ guacamole hace tiempo que no como guacamole este de aquí por 2,12€ y salchichas de emergencia como no estas salchichas para los macarrones de mis niños o para freír en algún momento y ahora estamos mirando para coger embutido mi marido está mirando un embutido de estos ibéricos y hay un par de ellos que tienen muy buena pinta salchichón y chorizo ibérico de salamanca que vienen en paquetes de 1€ no creo que vienen en mucha cantidad unos 100 gramos o igual 50 gramos pero tienen muy buena pinta y mi marido hoy se marcha a los pirineos a la montaña y se quiere llevar embutido para hacer unos bocatas voy a coger también este lomo de aquí este es el lomo clásico que cogemos siempre de Eroski y ahora vamos a por los lácteos estamos investigando a ver que lácteos hay tenemos estos lácteos de vitalina de chocolate que come Ñigo pero de vainilla no hay o no quedan y estamos mirando pues alternativas natillas de vainilla estas tienen más azúcares pero bueno pues es lo que hay y la verdad es que no hay mucha opción a ver es un Eroski chiquitín y es normal que no haya muchas opciones vamos a coger estas natillas con galleta también de la marca Reina que son muy ricas y a mis hijos les encantan por 1,21€ cada pack y estos bebibles tipo Actimel de la marca blanca de Eroski y finalmente voy a coger estos Danone natural para mí no tengo mis yogures como son esos de proteína que suelo coger de Danone ni tampoco tengo los de chocolate de Klesa de Nestlé que suelo tomar así que bueno pues alternativa a estas y luego pues unos palitos de surimi y palitos de mar voy a coger la alternativa barata para las ensaladas o así para hacer algún picoteo y ahora vamos a comer coger carne vale estamos pensando en coger pues alitas de pollo muslos de pollo para hacer con la freidora de aire vamos a coger esta de aquí y luego estas alitas también unas croquetas de jamón de la marca Aldelis y unas hamburguesitas no conocía yo esta marca pero bueno pues vamos a hacer la prueba leche bomilk lo primero que hemos pillado vale dos cajas de leche entera chuletillas de cordero mi marido ha visto y también nos llevamos chuletitas de cordero y bueno red bull dos latitas de red bull que ha cogido mi marido estoy buscando latas de atún en aceite de oliva y no las encuentro si por aquí por aquí están es que primero las he detectado las de girasol pero no prefiero en aceite de oliva melocotones necesitamos un porrón de ellos que el haya se come como tres melocotones al día y está el kilo a dos euros con setenta bastante barato me parece cápsulas de café tres con cuarenta y cinco una cajita de veinte unidades o veintidós ahora no estoy muy segura necesitamos café me voy a llevar sobres de levadura por si hago alguna receta que he visto y por si me entra el antojo y nada chicas y chicos ahora congelados vamos a tirar de congelados que nos facilitan la vida estas rabas empanadas quiero utilizar la freidora y ahora como estamos en el camping pues vamos a tirar de congelados y de este tipo de comida para las noches y así algo rápido a el haya le encantan las empanadillas nos llevamos un paquetito y unas patatas bravas vale vamos a coger estas de aquí de guarnición utilizaremos la freidora y hemos cogido manzanilla infusión de manzanilla y ahora huevos los huevos están súper caros a dos euros con diecinueve una docena de huevos que caro está nunca había visto tan caro los huevos y nada ahora me cuelo por aquí para enseñaros este queso que ha cogido mi marido y no me había dado cuenta no sé qué tipo de queso es pero bueno ahí lo podéis ver y nada una botellita de acuarios para cuando mi marido venga de hacer sus carreritas y y y y y y y y en general los precios son más caros al ser un eroski city y los que sitios los que están en el interior o no sé por qué Con los melocotones, no, el melocotón estaba más barato, el kilo Pero en general los precios son más caros Pero bueno, ya estamos abastecidos para un tiempo ¿A alguien le suena dónde estamos? Estamos callejeando un poquito por el pueblo ¿Dónde estamos? Ahí se ve la iglesia al fondo arriba Bueno, en el próximo vídeo o en el siguiente os cuento dónde estamos Pero seguro que más de uno ya lo habéis adivinado Viendo las calles, las tiendas, algún bar que otro Tiro directo que son súper fresquitos Bueno, y mi marido se está preparando para marcharse Ya que estamos en el Pirineo Aragonés Pues nada, hay que aprovechar para hacer estas cositas Bueno, ya me he puesto bikini ¡Una churrita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!